¿Qué es mejor que un kart teledirigido de Super Mario? Espera, espera, que tengo la respuesta. Es mejor tener un kart teledirigido, un quad teledirigido y un dron de Super Mario. Pues sí, un Mario volador, tío, tipo Inspector Gatchez. ¿Qué es esto? Y este es Easy to Fly. Este lo han diseñado para ti, Dani. Ay, pues, y aún así, yo no sé si lo volaría, ¿eh? Bienvenidos a este triple unboxing de la línea de productos de carrera, que como recordaréis, el año pasado ya mostramos algunas cositas. Y este año tenemos cosas muy guays para mostrar. Como decía David, tenemos este Mario volador, mira qué cookie. Es que llegan las navidades y es el momento de vernos probar trastos de Super Mario. Ya hemos probado en otros unboxing el dron, probamos esa pista de carreras y ahora vamos a ver cómo se nos da la conducción. Con el quad a escala 1.20, con el kart a escala 1.16 y con el helicóptero a escala, bueno, su propia escala. Escala porque sube. Claro, ¡ay, qué gracioso! Estás muy bien, le ha hecho gracia a la cámara. Venga, Dani nos va a explicar qué significa eso de que estos... Esto está listo para funcionar. Efectivamente, que vienen preparados, son ready to fly. Lógicamente, como supondréis, pues esto tiene su propio control remoto, pero ya vienen incluidas las pilas necesarias para cada uno de estos sets. Yo creo que vamos a ir empezando con el unboxing. Además, los sets suelen, vamos a empezar con el chiquitico, los sets suelen incluir además una selección de dificultad, por así decirlo. Si nunca habéis volado un cacharro de estos, pues es muy fácil, podéis empezar en modo principiante, luego un intermedio y un modo avanzado para el que se flipe y quiera hacerlo. Mira, va a sacar directamente desde la isla, Martínez le saca la navaja de supervivencia. Que al final sirve por si tienes que hacer un unboxing en circunstancias extremas. Sí, pues aquí tenemos, además que... A ver, si habéis tenido drones... Que incluso el diorama de fondo mola, tengo que decir. Si habéis tenido drones, vamos a decir así, de juguetes no profesionales... Bueno, es que esto ni siquiera es drone-drone, eso. Pues eso, sabéis que tienen esta doble hélice porque le da más estabilidad. Eso es. Bueno, rompo y rasgo. Rompa y rasga. En concreto este de Mario Volador, este es el más asequible, lógicamente, también por el tamaño de los tres. Y este por unos 29,95 euros lo podéis conseguir. Y es un regalo superguay, yo creo, para la chavalería. Y para no tan chavalería, ¿verdad? Ya, esto... Todos los amantes de los bigotes. Al final es el tipo de productos que más revuelo levantan en la redacción. Sí, porque al final, ¿qué dices? ¿Que a tu hijo no le ha gustado? Ya me lo quedo yo. Rápidamente vamos a explicar el procedimiento para ponerlo en marcha. Ponte las pilas, Martínez. Que es relativamente sencillo. Dos pilas triple A que vienen incluidas para el mando de control. Que podemos comprobar que se enciende. Correcto. Son pilas buenas. Vale, como estamos haciendo una prueba, no voy a volver a atornillar la tapa. Vale. Lo apago para que no salga el dron volando. Qué vago es. Y ahora tenemos la segunda parte. Si David el cámara me acompaña... Toca el cámara, que David el cámara... Puede ver que por un lado, tenemos esto que es una base que tiene un pequeño imán. Para colocar al Mario sobre la panza. Para que Mario se coloque sobre la panza. Requiere cierta habilidad directamente hacer aterrizar a Mario sobre este soporte. En los pies de Mario, que tenemos una entrada para cargar la batería con este cable que tiene un puerto USB. Como veis, se enchufa aquí. Y tenemos también la parte más interesante que es el interruptor. Voy a dejar encendido el dron de Mario. Como veis, la luz parpadea. Y lo voy a colocar sobre su base. Perfecto. Vamos a retirarle estas cajas porque... Bueno, pues todos hemos visto a Dani volando. Ah, lo voy a volar yo. Hola, qué risa. Sí, entonces quiero que le haga el primer vuelo para que así el mío sea más espectacular. Para que os hagáis una idea. Muy bien. Ah, se nos ha olvidado decir que además viene un recambio para las hélices de Mario. Incluido, por si acaso se cascan, cómo será lo que va a suceder en este caso. Procedimiento. Enciende. Encedido. Y dale, cera. Y menea. Después de demostraros que somos los ídolos del aire, llega el momento de echar unas carreritas. Yo soy el héroe del aire acondicionado. Me gusta mucho. Vamos a hacer unas carreras con estos modelos, como decíamos, en un quad, modelo a escala 1.20 y 1.16 en Mario Kart. Con el diseño además que como veréis es de Mario Kart, de Mario Kart 8, los últimos juegos Mario Kart 8 y Mario Kart 7 ya tenían estos diseños tan molónicos. Y Mario Kart 8 Deluxe, que ha salido este mismo año para Nintendo Switch. Para tu Switch. Muy bien. Como yo soy un tío sin complejos, voy a coger este quad pequeñito. Muy bien. Vamos a irlo abriendo a la vez porque ambos dos tienen una tecnología muy similar. Así que os podemos explicar que funciona por ondas de radio de 2.4 GHz. Esto significa que podemos tener varios coches corriendo a la vez sin que se produzcan interferencias. Así que sí, si os los estáis comprando para hacer carreras, queréis compraros un Yoshi teleirigido, un Mario teleirigido, pues es vuestra ocasión. Y además son aparatos resistentes. Así que vamos a poder hacer un poco de cross country. Aquí tenemos este modelo que es un poco el más grandulón. Lo voy a ir sacando por este lado el quad. Dani, mientras tanto, se encarga de mostraros el espectacular kart. En un par de minutos, simplemente, pues desatornillamos las tapas e introducimos las pilas de los distintos, como veis tiene aquí dos y dos, en total cuatro pilas. A, A, A para este modelo. Eso es. Más las que lleva el mando. Que son otras dos. Y que en este caso no son recargables, pero Dani... Yo sí, yo tengo una más guay. Mira, me ha visto. En el caso del Mario 8, pues aquí podemos colocar con este ensamblaje de aquí, estas baterías recargables, que por supuesto, pues el pack incluye el cargador, para que lo conectemos aquí y podamos cargar estas baterías, ¿vale? Y en el mando la misma jugada. Igual, otras dos pilas. Dos baterías triple A para cada uno de los mandos. Veo que tu mando tiene una diferencia sustancial y es que tiene un altavoz. Ah, bueno, también, es verdad. Altavoz. Que en este caso no tiene, así que ahora iremos a ver si dice... ¡Mamame, Mario! Y aparte tenemos el off, el on y el trim, que es para ajustar la posición si se descoloquen. Bueno, yo ya no me aguanto, he encendido el coche, he encendido el mando. Creo que es el momento de mostrarle a Dani, pues, que es tan malo jugando a los videojuegos como dirigiendo a Mario. El Schumacher de Mario. Pues con los motores en marcha, vamos a comprobar si nos toca un caparazón azul. Vamos a ver. ¡Gracias! ¡Gracias! Extraordinarios estos Karts, pero además hay que destacar que el modelo grandecico hace esto. Mira, baila también, ¿verdad? Es el Mario Bailón, lo tiene todo. Joder, si es que Dani se queda siempre con los más grandes. Me quedo con el baile. ¡Gracias!